¿Qué sabés sobre Martín Miguel de Güemes? ¿Sabías que Güemes es el único general argentino que murió como consecuencia de un combate? ¿O que en las invasiones inglesas, con sólo 21 años, capturó un buque de guerra a caballo? En la Guerra de la Independencia, con pocos hombres y sin recursos, rechazó seis invasiones al norte. Gracias a eso, San Martín pudo cruzar la cordillera y liberar Chile y Perú. El 7 de junio de 1821, Güemes fue emboscado por los realistas y recibió un balazo. Durante 10 días, agonizó bajo un árbol, en un catre improvisado, custodiado por sus gauchos. Sus enemigos le ofrecieron atención médica a cambio de que entregara la ciudad. Güemes eligió morir. Tenía tan sólo 36 años. Si hizo todo eso, ¿por qué fuera de Salta sabemos tan poco de él? A Güemes lo querían sus gauchos, lo querían los ciudadanos, lo valoraban Belgrano y San Martín. Pero no lo querían los poderosos. Veían en él una amenaza. Cuando murió, los diarios de Buenos Aires titularon Un Cacique Menos. Y así le dieron la espalda a uno de los más grandes héroes de nuestra patria. El 200 más 1 es una forma de hacer justicia. 10 fogones en 10 ciudades de 10 provincias distintas y un desfile a caballo que va a hacer historia. Démosle a Martín Miguel de Güemes el protagonismo que merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!